...siente alguna situación, que no le gusta, o vaya a saber uno qué locura, pero bueno, cada uno puede pensar como quiera, lo que tiene que hacer esa persona es retirarse del lugar y dejar a la madre dar la teta. Esto ha motivado una gran movilización en distintos lugares del país, por ejemplo allí en San Isidro. Vinimos autoconvocadas, la verdad que es increíble toda la gente que vino, la respuesta que se dio me emociona y nada, estoy muy feliz por eso. Cuando leí lo que pasó, me dio bronca, me dio impotencia, me indigné y bueno, empecé a armar el evento y empecé a convocar a todo el mundo, empecé a compartir y bueno, ellas se sumaron, algunas hicieron su propio movimiento en su provincia donde estaban y se fue haciendo como viral, masivo la cosa y se sumaron todas. Vengo a apoyar, creo que si nos unimos somos más fuertes las mamás, que decidimos darle lo mejor a nuestros hijos que es leche materna, es lo mejor que les podemos dar, los inmunizamos a todas las enfermedades, mi hijo tiene 10 meses, no se enferma nunca, solo toma teta con alimento, pero complementa el alimento. Me pone mal que nuestra sociedad esté así, algo tan simple, algo tan natural como darle de comer a nuestros hijos, que sea un tabú. Me parece importante el apoyo a la lactancia materna, me pareció un poco una atrocidad lo que le pasó a esta mamá acá, que estando en un lugar público, o sea, uno no puede calcular cuándo el bebé va a tener hambre, no tener un espacio donde poder darle de amamantar y menos desde unas fuerzas policiales que se supone que son quienes más nos tienen que respetar. Me parece que está bueno como para hacer también una campaña fuerte a favor de la lactancia materna. Se ve que todavía no lo naturalizamos. ¿Vos alguna vez te pasó? ¿Se te acercó algún policía a decirte que no podía? Nunca me pasó y le doy en todos lados. O sea, cuando él quiere teta, le doy. Sí, obvio, tal cual, me parece obvio. No sé. Hoy vine, bueno, con un grupo de amigas a apoyar a todas las mujeres que estamos en esta causa justa de amamantar a nuestros niños, ¿no? Que es lo mejor que les podemos dar. Bueno, y lo mismo fue pasando en Mar del Plata, en Córdoba, en Trelew. Vamos a ver qué pasó puntualmente en Rosario, en la provincia de Santa Fe. No hay que perder de vista que se trató de fuerzas de seguridad uniformadas que violentaron a una mujer que estaba amamantando en una plaza, como estamos nosotras haciendo hoy acá, por eso convocamos esta teteada, ¿no? Para repudiar eso y para defender nuestros derechos. Me parece una vergüenza lo que están haciendo con los derechos de los chicos y de las madres que realmente tenemos todo el derecho de darle el pecho a nuestros hijos. Es loco, lo único que los chicos se alimentan, por lo menos la mía que tiene tres meses. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de la noticia que a la mujer amamantando en una plaza la quisieron meter presa? La verdad que me sentí re mal y me parece absurdo lo que quieren hacer con esa mujer porque hay mucha gente que está delinquiendo por la calle, haciendo cosas que no tienen que hacer y la policía nunca aparece y porque una mamá está dando amamantarla quieren meter presa, es una vergüenza. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de la noticia de la actitud que tuvo este policía con la madre? Indignada. Primero porque eran, en teoría, dos mujeres y una cuestión de género. Y la verdad que aparte pienso en los derechos de los niños, que son los primeros que fueron atropellados. Y después en el derecho de esa mamá a poder alimentar libremente en el lugar que ella elija propicia para hacerlo, como cualquiera lo haría, yo lo haría con él. La teta es el mejor remedio para todo, para el dolor, para alimentarlos, para cuando, todo, para crecer es lo mejor. Y esto me parece un error de no poder darle la teta en público. Yo a mi hija más grande también, hasta los dos y medio le di la teta y con él pienso extender hasta que quiera él. Sin duda la lactancia es lo mejor que le puede pasar a una criatura, lo decían las madres, lo dicen los médicos y los especialistas. Hoy no hay mejor alimento para un bebé porque más allá de la nutrición, también le provee muchas defensas vitales para el resto de su vida. Así que una madre puede darle el pecho a su hijo donde quiera y en el lugar que lo desea. Esto está clarísimo y hay que defender esta posición de todas las mamás. Vamos a echarle una miradita a Buenos Aires con relación a...